Hola chicas guapas, ¿cómo están? Así es, soy un usuario de internet Un usuario de internet Y el día de hoy no traigo ningún tema nuevo Más que nada por comodidad Y porque es un tema del cual tengo experiencia Involuntario o no, la tengo Y este es un juicio basado en mi experiencia en esta comunidad En este video veremos a la comunidad más tóxica Los VTubers en español Bueno, este video no tiene la finalidad de crear bandos Ni generar odio o algo por el estilo Véase como una opinión desde el centro del huracán Ya que recientemente veo gente que me deja comentarios así O ya de plano dicen que la comunidad VTuber Está llena de polémicas y toxicidad Yo les digo chicos, en todos lados hay polémica Vete a los canales de comida Vete a los canales de ejercicio, de Roblox, de Gachatubers Sin ir más lejos, ve al tema de las consolas O mira las noticias Donde fueras existen polémicas ¿Por qué? Porque esto es lo normal Mientras existan opiniones libres, sucederá esto La gente puede opinar en este caso de sus YouTubers O VTubers favoritos Es necesario saber a qué tipo de personas se admiran y se siguen Básicamente la polémica se genera cuando alguien expone a otro con ideas y o argumentos Al ser la comunidad de VTuber latina o hispanohablante Nueva Era obvio que iba a pasar esto Yo les hago una pregunta ¿Es mejor vivir engañado? ¿O saber la verdad? Esa es una pregunta personal que yo te hago a ti Y la respuesta quizás no te guste Pero lo que es Es Así te guste o no Si rememoramos las polémicas sobre VTubers En tan solo 5 meses ocurrieron muchos dramas Desde Nimu Siendo criticada Ya sea con justa o nula razón Aunque eso es un juicio personal Claro está Pero siendo sincero Voy a actualizar mi contenido sobre ella Ya que tengo nuevas ideas sobre ella Siguiendo con Azria El estafador que lucraba Haciéndose pasar por una nena muda Que luego decía que la comunidad pendía de un hilo Y que ya no expusieran más cosas Pobrecito Quería seguir estafando Quería que lo dejaran así por 3 años Viri Viri El VTuber que acosa Cosplayers Incluso buscando fotos de una ex amiga Cuando ella era menor de edad Y censurando a todo aquel Que lo exponga Y por último Nori La VTuber que no pudo sostener un personaje Por andar de guarra con un memero Y recurrió a la victimización Si claro Para luego seguir con la misma basura de contenido Con su novio De estos VTubers Grandecitos Entre comillas Podemos decir ¿Hubiera sido mejor si nadie los exponía? Si bien lo de Nimu se sobreexageró Hoy en día tiene un mejor manejo de redes Sabe que es una figura pública Y si llega a cometer otro error Sabrá aceptarlo Y no dar excusas tontas Asria Bajó sus espectadores De manejar casi 3.000 personas Ahora solamente la ven 200 a 400 Al menos esa fue la última vez Pero como personaje público El algoritmo recomienda su stream Y gente que no sabe La porquería de ser humano que es Le da una oportunidad Pero como no hay nadie Que tenga influencia tan grande En la comunidad para banearlo El tipo seguirá Lo bueno Es que si buscas su nombre La gente sabrá lo que es Birbiri es más de lo anterior Solamente censurando videos Y siendo un memero acosador Que prefiere negar la verdad En vez de aprender de ella En este caso la polémica No le ayudó a nada Porque no aprendió a ser una mejor persona Pero la audiencia Ya sabe quién es Y muchos de ellos Saben a quién admiran hoy en día Y por último Nori La chica del 2009 Que volvió en esta década Para ser VTuber Prefirió seguir excusándose En vez de reconocer sus errores Y créanme Hubiera quedado mucho mejor Reconociendo sus fallas Pero no Supongo que siempre seremos Narcisistas Por excelencia ¿Acaso todo estaría mejor Si estos elementos de la comunidad Siguieran como si nada? Si nadie los hubiera puesto en duda? ¿Es acaso mejor vivir una mentira Que a que te digan Tóxico? Tóxico ¿Por qué? ¿Por exponerlos? ¿Por expresar un desagrado Frente a estas personas? Y son varios usuarios Los que creen que esta comunidad Estaría mejor Sin muchos de ellos Incluido yo Y no los culpo En su visión infantil De la realidad Todas las VTubers Son buenas Les diré un secreto amiguitos Muchas de ellas Se odian No se toleran O simplemente se usan Para escalar Y cuando ya tienen cierta audiencia Desechan a sus antiguos amigos Porque así funciona el mundo Ya sea el mundo laboral O el mundo social Muchos utilizan a varias personas Solo para lograr sus metas Siendo totalmente egoístas Y el mundo VTuber No es diferente En todo caso Si existiera un mal elemento En esta comunidad Sería el señor Ecuadorian Vlog Que literalmente Traga de la desgracia ajena Y se puede malinterpretar Como un medio Para informar Cuando no es así Es solo un oportunista ególatra Que cuando aparece una polémica Hace un video Dando opiniones Y juicios de valor Para que después Cuando la cague Se excusen Inventar enfermedades Como el COVID O decir que estaba de vacaciones Lo peor es que no sabe Reconocer sus errores En fin Hay que comer Esta comunidad lleva 5 meses de polémicas 5 meses de estar En el ojo público De internet Sinceramente creo que Esta oleada Solo es el comienzo De lo que se viene Pero echar la culpa A los que exponen Un problema Y no el problema en sí Es un pensamiento Que deberíamos desechar Un pensamiento Totalmente infantil Que si es una comunidad Tóxica Todas en cierta medida Lo son Mientras existan Mentes jóvenes Que no pueden distinguir Un comentario crítico De un insulto Existirán Y las polémicas Quieras o no Ayudan a cualquier comunidad Ya sea dándoles visibilidad O en exponer A personas De las nablis Y por si alguien dice En Hololive No pasa esto Me voy a Hololive Amigo Hace un tiempo Casi se afuenan A esta industria Por un capricho extranjero Solo por leer Que YouTube Reconoce a sus vecinos Como un país Sin ir más lejos El propio YouTube Revelando las identidades De las chicas de Hololive Obviamente Esto no existe En la mente Del otaku promedio Porque para ellos Lo extranjero es mejor Yo soy Terry Y nos vemos en otro video Criticando a Whitney Geek Chao Por cierto El tema de los saludos Lo voy a hacer por Twitch Así que Si quieren un saludo Pásense por Twitch Un beso Chao Chao Chau